Estamos hablando de una política y un instrumento dirigido a 7 cadenas productivas del interior del país, que son cadenas exportadoras, pero que tienen y necesitan asistencia para inversión, inversión en incorporación de tecnología, inversión para incorporación de nuevas variedades, para tener mayor productividad, eventualmente para tener desarrollo comercial. Este crédito va a ayudar a ese conjunto de empresas productoras, de cítricos dulces, de la olivicultura, de los quesos, del sector forestal, de ajos, de legumbres, a desarrollar más su capacidad productiva. Eso es empleo, eso es productividad, eso es exportaciones. Nosotros somos una entidad financiera cooperativa, con una amplia presencia en todo el país. Yo contaba recién que tenemos el 41% de nuestras filiales en zonas, digamos, agropecuarias, para llamarlo de alguna manera. Este convenio entre el Banco Interamericano y la Secretaría y nosotros, tiene, yo diría, la virtuosidad de que nos va a permitir llegar con eficiencia, en un crédito muy conveniente, a una tasa muy subsidiada, que en definitiva es una herramienta más del conjunto de las cosas que este gobierno trata de hacer para que la Argentina pueda salir de la crisis en la que se encuentra. Esta es una iniciativa para las empresas agropecuarias muy chiquitas, o industriales muy chiquitas, que se le llaman mini-pyme o pyme, y en algunas son medianas, pero que sufrieron, aunque no se vio tanto, sufrieron mucho el COVID, el parate del COVID. Y ahí surgió la idea de que había que ayudarlas, y entonces estos son préstamos con tasa subsidiada. La producción no es un hecho automático, es un hecho que hay que impulsar en muchísimos lugares de Argentina. Argentina es un país con algunos lugares muy poblados y muy despoblados en el resto, un país con muchas injusticias en cuanto al reparto del patrimonio, de la tierra, por ejemplo, y hay que ayudar a muchísimos. Hay que ayudar a muchísimos a salir y a despegar, y a generar empleo, y además a quedarse en su tierra.